Hola, buenos días, Ville. Lo primero que quería preguntarte cómo te encuentras, si ya estás recuperado y si cuentas con estar el lunes en San Sebastián. Hola, buenas. Bueno, sí, la verdad que llevo ya dos días entrenando con el grupo, me encuentro bien y pues eso, espero por lo menos ir convocado para estar disponible para San Sebastián. Vaya Otero de RDA. Hola, buenos días, Ville. ¿Cómo has visto al equipo estas semanas que has estado alejado del verde, de jugar, aunque no lógicamente de la dinámica de todo, con cambio de entrenador y demás? ¿Cómo has vivido esa situación de todo lo que ha pasado y la dinámica negativa en la que se encuentra el equipo? Pues difícil, la verdad es que llevamos una racha que no es buena, al final pues sí que intentamos hacer cosas, pero es que ya la racha ya dice que es que ya no se puede hasta ganar ningún partido. Entonces, bueno, desde fuera se ve bastante mal, pero ahora que estamos en esta racha tenemos que trabajar el doble, tenemos que hacer las cosas. Todavía sí cabe mucho mejor para intentar dar la vuelta a esta dinámica y que lleguen los buenos resultados. ¿Más preguntas? Vea, de nuevo. Guille, el partido del lunes es ante la Real B, un equipo que os ganó en el Molinón, que está por debajo de la tabla. ¿Qué importancia le dais a ese partido para intentar alejarse de esa zona baja? Bueno, pues es muy importante al final, es lo que tú dices, estamos en una situación que no es la idónea y ellos pues están bastante cerca de nuestra y la verdad que conseguir ahí una victoria nos daría pues muchas alas y yo creo que vendría muy bien para el equipo, sobre todo emocionalmente y anímicamente y es lo que vamos a intentar buscar, sobre todo para salir de esa zona que no queremos estar. Pablo Acebo, de Copa Asturias. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué ha aportado por Martí? Es decir, ¿qué os ha dicho, qué os ha aportado este nuevo entrenador? ¿Por dónde van los tiros de la nueva dinámica? Bueno, sobre todo intensidad, el jugar hacia adelante, la verdad que llevamos una semana con él, es muy pronto para decir, para sacar conclusiones, pero bueno, al final eso, que al final tengamos esa intensidad, que juguemos hacia adelante, que presionemos y que seamos un equipo vertical, sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está siendo la temporada para ti, Guille? Porque está habiendo lesiones, tuviste la sub-21, empezaste con un tiro, pero no sé ahora, en este momento de la temporada, ¿qué balance haces de lo que está siendo para ti a nivel personal? Pues jodida, la verdad. Bueno, es lo que tú dices, empecé muy bien, tuve el premio de ir a la sub-21, luego pues me volví a lesionar y al final, pues son momentos de la temporada en que lo paras mal, que al final, pues el equipo también está yendo fatal y tú pues como que sientes también esa culpa y luego pues no puedes ayudarles. Pues entonces, bueno, yo estoy haciendo todo lo posible para que consiga una solución en el tema de las lesiones, estoy tratándolo con profesionales, estoy aquí con el servicio médico, con todos los empleados del club, pues intentando buscar una solución y la verdad que me estoy, personalmente me estoy dejando todo para que no vuelva a ocurrir y espero que ahora pues siga, me encuentra bien y pues pueda ayudar al equipo desde dentro. ¿Alguna otra pregunta para Guille? Bea. Guille, ¿cómo se notan así un poco las palabras, a lo mejor un poco de caído, interpretese la forma y cómo está el equipo? ¿Cómo está la plantilla anímicamente? Porque Marti hablaba el otro día de la confianza, de reforzar eso moralmente y si realmente algo de lo que se habló a lo largo de la temporada, de si faltaba un líder, ¿echáis de menos a lo mejor alguien que en este momento pueda dar un golpe sobre la mesa y animar o tirar para adelante con una situación complicada? No lo sé, bueno, al final es que la temporada es que está siendo bastante dura, eso es la realidad y tenemos que aceptarlo, no nos salen las cosas, por mucho que hacemos durante los partidos, durante los entrenamientos, luego pues eso, llega el domingo y ves que no tiene recompensa y es que es eso, que al final pues por mucho que trabajemos ves que no llegan las cosas, pero es que al final, bueno, sí que es verdad que yo confío porque quedan muchos partidos todavía, no sé si sean 13 o 14, no lo sé muy bien y la verdad que, bueno, sí que es verdad que es jodida situación, pero confío plenamente en este equipo y en esta plantilla y en este cuerpo técnico para intentar darle la vuelta. Bueno, al final toqué todos los temas, estuve mirando el tema de la nutrición, la verdad que lo mejoré mucho, yo luego sí que es verdad que puedo venir de mi forma de correr, de sprintar, no lo sé, lo estabas mirando ya que soy un jugador, bueno, que soy un jugador de banda y que necesito pues cambios de dirección, el salir, el frenar, entonces puedo venir de ahí y la verdad que pues eso, estamos mirando absolutamente todo para que eso no vuelva a ocurrir. ¡Gracias!